3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 el colectivo ESOS como lo dice el cartel somos 5 amigos, 5 arquitectos socios en algunas cosas como un colectivo tratamos de realizar esta casa de hacer un brainstorm pensando en que haríamos nosotros para que un perro estuviera a gusto y en este caso nos inspiramos en un wok en un iglú, esta casa tiene 3 opciones es un wok como un wok lleno de noodles es un iglú si lo volteas y tiene esta pequeña entrada para que entre el perrito un perro chiquito si hay frío por ejemplo también para que se proteja si en ese momento no anda muy sociable exacto y la otra es que la puedes colgar como si fuera un columpio en el jardín un ratito y ponerlo ahí el perro es una persona más de la familia es importantísimo, entonces fue lo que nos inspiramos aparte, bueno el material que utilizamos es un material que estamos introduciendo a México un material se llama Valcromat es un MDF con color integrado que se puede rautear y demás es suficientemente maleable, fuerte y demás y lo puedes perforar y sigue teniendo su color original entonces es un material nuevo en México una cuestión Fermín, tuviste, yo creo que es importante todo es de pronto en nuestra vida y más ahora que México lo necesita tenemos que pensar como perro, sentir como perro bueno hace un año exactamente perdimos a nuestras dos perritas dos labradoras chocolates, Luca y Wonka por una, bueno una de ellas tuvo una displasia y la otra la atropellaron y este, y la tuvimos que, a las dos las tuvimos que sacrificar casi casi con dos meses y ahora acabamos de adoptar a un perrito que lo rescatamos del antirábico no tienes idea del amor que tenemos por el perrito se llama Cheto, un saludo para Cheto y para mi hijo Mateo que dice que se llama Cheto y cuando se porta mal se llama Chewbacca entonces no tienes idea del perrito que es y está feliz, llegó con mucho miedo pero son los perros más agradecidos del mundo ahora Fermín ya para cerrar esta nuestra entrevista en DIL Online definitivamente el hecho de que tú tengas la opción de ser arquitecto que es además algo que nos regalas que los arquitectos nos regalan a la sociedad y nos muestran muchas cosas continuaremos con esto bueno, es más, no creo que estoy completamente seguro y les puedo asegurar que lo que sigue que estamos buscando patrocinadores por si a alguien le interesa vamos a hacer igual 10 casas o 15 casas para casas de árbol casas para niños entonces estamos, si a alguien le interesa algún patrocinio o algo alguien tiene una idea de mercadotecnia y demás estaría increíble que nos ayudaran nos gustaría invitar a 10 arquitectos igual de exitosos y famosos y demás para hacer 10 casas de árbol estaría increíble excelente Fermín es el regreso a la buena infancia y de la misma manera con Duckitecture gracias Fermín en DIL Online ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina